Pastor, hace un año, precisamente, 7 de octubre de 2023, ¿en dónde estabas tú? Estaba en la Galilea con mi esposa y con dos matrimonios de pastores. Estábamos justamente alquilando un departamento frente al mar de Galilea y nos encontramos en una guerra. Estábamos aún sin provisión porque solamente estábamos por desayunar el otro día y paseando con amigos. Y bueno, amanecimos el 7 de octubre, en la televisión salía que no podían salir a las calles porque habían entrado más de 3.000 terroristas armados con camionetas recorriendo el sur de Israel. Y la verdad que eso fue tremendo, una experiencia muy dura, no esperada. Estábamos en una fiesta terminando Sukkot para comenzar otra fiesta que es cuando el pueblo de Israel recibe la Torah. Así que un día alegre para Israel se transformó en una pesadilla, una tristeza. El enemigo entró y bueno, hubo, como dicen algunos, un descuido. Entraron por sorpresa y bueno, sabemos que todo lo que hizo el enemigo fue algo tremendo, como nunca lo hemos visto. Tenemos que entender que después del holocausto, esta es la tragedia más grande para Israel desde que se constituyó Israel del año 48. Así que la verdad que estamos dolidos porque muchas pérdidas, muchas familias se cortaron directamente, familias completas, murieron ese día, fueron quemados, fueron ultrajados, se cortaron cabezas de personas, violaciones, algo indescriptible. La verdad que estamos, quedamos en shock y bueno, ahora estamos ya cumpliendo un año y esto se ha extendido, los enemigos se han multiplicado y la verdad que, como dice la palabra de Dios, todo es algo profético. Tenemos que saber cuándo pasa cosa en Israel, solamente es una sombra de lo que se viene para las naciones. Pastor Javier Montenegro, tú eres judío mesiánico, importante para las personas que recién están llegando a este súbito de tren aquí en la Requistiana. Exactamente, yo soy judío mesiánico y soy pastor de una congregación en Beersheba, en la ciudad de Beersheba, al sur de Israel. Ok, perfecto. Pastor, no sé, obviamente mucha gente hace conjeturas, ha pasado un año, 365 días, hay muchas preguntas, aún sin respuestas. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que pudo haber pasado? O sea, ¿cómo Israel, que de hecho ha demostrado tener una gran capacidad militar, sobre todo de respuesta militar, una gran inteligencia como el Mossad? ¿Cómo ha podido pasar algo como esto? O sea, cuando uno observa los videos, porque reitero, los miembros de Hamas se encargaron de grabar todo esto para poderlo publicar y obviamente causar el efecto que causaron, mostrarle al mundo entero que pueden hacer lo que hicieron y impactar, me imagino, desestabilizar emocionalmente también al mismo pueblo de Israel, etcétera. Y cuando uno observa todos estos videos, hay una relativa facilidad de lo que hicieron, de cómo lo hicieron. Vi en un documental, reitero, Pastor, que también lanzaron algunos misiles, cohetes, pero Israel está acostumbrado a eso, a que le lancen ataques de misiles, etcétera. Y al parecer ese lanzamiento de esos misiles, en principio, eran como un efecto distractor para ellos poder empezar a romper las mallas que dividían, que a propósito son unos muros como de 6 metros de alto, tengo entendido, Pastor, y que creo que en su longitud total son más de 6 mil y pico de metros, o sea, más de 6 kilómetros de un muro que divide precisamente la franja de Gaza con Israel. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, para todos fue una sorpresa. Según lo que dice el Ejército de Israel, es que eso está todo con cámaras y hay jóvenes que están haciendo el Ejército, están mirando, monitoreando las 24 horas del día todo lo que está pasando. Tenemos por conocimiento de que se avisaba que está habiendo un movimiento inusual de las tropas ahí dentro de Israel, pero era como que decían, no va a pasar nada, solamente como no había información, porque cuando comienza esto solamente cuatro personas sabían que iban a hacer el ataque. Entonces, ellos estaban entrenándose, pero no sabían cuándo iba a ser. Ese día a las cuatro de la mañana, estando yo en la mezquita con el líder Singwar, él fue quien autorizó con otros cuatro, solamente no querían que estos corran la voz, porque si no, él se iba a enterar. Entonces, esa misma madrugada decidieron y entraron mucha gente aún a robar. No había así gente, como que los que se avisaron, dijo, ahora es el momento. Bueno, del lado israelí, yo tengo amigos que viven en los kibbutz y nos decían que, bueno, cuando sonaron las alarmas, ellos están acostumbrados a eso. Entonces, bueno, van a atacar unos 15 minutos, 20 minutos y todo esto va a volver a la normalidad. Pero se dieron cuenta que esto era una hora sin parar, una hora de cohete sin parar. Y lo primero que hicieron ellos es como que tenían todo calculado, porque tenemos que entender que muchos palestinos trabajan todos los días, entran a Israel y son gente que trabaja con nosotros. Entonces, ellos dieron información dónde estaban las ambulancias, dónde estaban la policía, dónde están los cuartos de guerra de ellos, cuántas personas estaban en cada casa. Y eso fue como una traición para nuestro pueblo, porque ellos llegaron y cortaron el internet, cortaron la luz. Entonces, no había comunicación. Y cuando se dieron cuenta, ya estaban tomados los lugares, porque vinieron como ejército y ya tenían planificado cómo iba a ser cada ataque. Entonces, estos kibbutz son como pequeños pueblos. Y entonces, cada kibbutz fue atacado de una forma no esperada. Y entonces, lamentablemente, eran shabbat. No hubo capacidad de reacción tan rápida, porque además era un día feriado, ¿no? Era un día feriado, la gente estaba durmiendo, eran las seis de la mañana. Entonces, todas estas cosas fueron como complicando. Y hay cosas que aprendió Israel después de esta situación. Una de las cosas que aprendió es que esa madrugada, dice que los teléfonos, como los SIM, le llaman a Carlos así, las tarjetitas de teléfono, se prendieron más de mil teléfonos dentro de Gaza. Entonces, dijeron, eso llamó la atención, pensaban que era un hacker, que eso podía haber avisado a Israel de que algo estaba por pasar. Porque tengo entendido, Pastor, importante aclarar a nuestros viajeros de Súbete al Tren de la Requistina, que los teléfonos de la gente que vive en Gaza no funcionan cuando pasan a Israel. Al pasar a Israel, esos teléfonos quedan desactivados. Entonces, lo que hicieron ellos, al parecer, los deja más, fue adquirir, conseguir tarjetas SIM card de los teléfonos de Israel y empezaron a insertarle la SIM card a esos teléfonos para poderse comunicar entre ellos y ahora sí tener servicio telefónico ya cuando están pasando esa frontera de Israel, cuando tumban la valla. Que a propósito, dicen algunos también en estudios que se siguen haciendo y análisis que se siguen realizando, que abrieron todas esas vallas, no en cuatro puntos, que uno a veces piensa como que, bueno, por cuatro lugares se entraron allí a los kibbutos o algo. No, dicen que más de 60 rotos, por llamarlo así coloquialmente, hicieron en las mallas, en las vallas que se paran, una frontera de la otra. Entonces, controlar más de 60 ya era una cuestión bastante complicada, Pastor. Exactamente. Tampoco nosotros, no es que sea una valla muy reforzada. Lo que tiene el sistema israelí es que tiene muchos sensores, tiene sensor del calor del cuerpo de una persona, tienen cámaras. Digamos, el tema es que no se puede ni acercar ellos a esa valla porque tiene muchas alarmas. Pero bueno, nos agarraron un día donde era festivo. Cuando reaccionaron, la verdad era que también en los kibbutos no tenían armas largas porque habían quitado esas armas que tenían metralladoras, solamente tenían pistolas. Todos estos kibbutos, ellos están preparados, donde los hombres que han hecho el ejército, cuando hay una emergencia, todos se juntan, se activan y salen a defender a sus familias. Pero ellos sabían dónde estaban, entonces entraron con metrallador y mataron a toda nuestra seguridad de cada kibbuto. Era como que estaba todo perfectamente estudiado. Entonces, al matar primeramente a todas estas personas que son los que defendían nuestros guerreros, fue muy fácil para ellos porque los demás ya eran familias. Y ahí empiezan ya a prender fuego las casas y tenían que salir porque nosotros tenemos, el tema de seguridad que tenemos en Israel es que son para antimisiles, pero no está preparado para que gente te entre en tu casa. Digamos, nunca pensamos. Sí, de manera corporal, presencial, cara a cara, exacto. Exactamente, nunca se previno para eso. Entonces, ellos llegaban y empezaban a prender fuego las casas o a atinar granadas o tirar tiros, que eso, entonces ahí empezaban ya, la gente se empezaba a rendir y un vecino llamaba a otro vecino y se iban entregando y cuando se dieron cuenta, eran cientos de personas que tenían también en ese baile que estaban haciendo. Muchos chicos estaban drogados, muchos chicos estaban... Era un concierto secular, era un evento secular de música electrónica y era secular, un evento secular en donde había al parecer reunión de jóvenes de muchas partes del mundo que llegan específicamente a este tipo de eventos allí, se reúnen en donde lamentablemente también hay droga, alcohol, hay de todo allí y a ellos precisamente fue a quienes sorprendieron. Es más, cuenta uno de ellos que son sobrevivientes, que hoy en día se les hacen reportajes, etcétera, dicen que veían volando por parapentes algunas personas y ellos creían que eran parte de la organización del evento, del evento musical y ellos los saludaban ingenuamente como hola, 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 hola y resulta que eran los miembros de Jamás aterrizando en esos parapentes, algunos con motor, con una hélice, llegando allí con armas de alto alcance y empezaron a dispararles indiscriminadamente, cosa que obviamente también sorprendió a los muchachos que estaban en ese evento musical y ellos los saludaban creyendo que en esos parapentes lo que volaban eran organizadores y parte del show del evento musical. Así es. Pastor, vamos a hacer un pequeño recuento cronológico como una línea de tiempo, entonces yo te invito para que nos acompañes y nos vayas contando, obviamente desde tu punto de vista, tú que haces parte de ello, que vives allí en Israel, que pues eres parte de la comunidad judía y que sabes de qué se trata. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como LaredCristiana.com Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. LaredCristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.